Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícolas! Hoy más fuertes que nunca. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Y qué natural, y qué natural. Bienvenidos a Territorio Revival. Yo soy Ángel Colomé y estamos aquí una semana más hablando de estos temas que tanto nos gusta para seguir recordando tiempos muy bonitos, tiempos mejores. Mejores. Y como tú por aquí, que te veo aquí sentado. Fred Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Siempre me he pillado por sorpresa la pregunta de qué tal y pues siempre digo, pues mira, bien, sí. Muchas ganas del domingo. Muchas gracias. Y Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Delgado. Pues muy bien, ¿qué te voy a decir? Pero Miguel siempre se escuda en sus comentarios. Y dice, no, ya está. Ya hay gente por el chat. De hecho, ya quiero citarlos, porque Timistockers dice una cosa que me gusta mucho, que es arranca la máquina del tiempo. Y de repente me imagino a todos en una máquina del tiempo. Oye, preciosa, preciosa metáfora. Me encanta, me encanta. Bienvenido, Miguel. Y damos un saludo a toda esa gente de Twitch que nos está viendo y que comenta. Y también a la gente que nos ve en diferido, que se puede ver en diferido y escuchar. Yo no te digo dónde. Mira, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. Un día en el microondas y de repente... Y joder, que lo estaba poniendo, ¿sabes? Sí, sí, en territorio de Paypal. Buenísimo, buenísimo. Una calculadora de estas casi científicas. A ver si le das una serie de botones... Ahí suena fantástico todo, ¿eh? Estamos redondísimos ahí. Y recordad que la gente se puede suscribir en Twitch y todo eso. Y ya de Twitter ya ni hablo. Twitter por por ahí anda. Que les den por culo a Twitter. Twitter va bien, ¿eh? Twitter va bien. Me hicieron caso la semana pasada. Vamos, vamos. Quiero que vaya mejor, pero va bien. Oye, la gente que no lo sepa, hemos conectado, hemos compartido con la gente antes de arrancar este directo una cosa mágica. Y es que tenemos aquí, y pido por favor un aplauso para esta cosita que tengo aquí, que no sabéis ni lo que es, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Y para la gente que se conecte ahora... Esto es por vosotros, amigos míos. La placa de haber superado los 100.000 suscriptores en YouTube. Cada uno de vosotros sois un número de estos. Lo que ocurre es que desde que se pidió esta placa hasta hoy han subido ya 150.000 suscriptores. Estamos muy orgullosos, ¿eh? Es maravilloso. ¿Qué hago? ¿La coloco aquí o qué? Pues sí, colócala, colócala. Parece que está hecho para eso. Es la primera vez que me levanto en este programa. Espérate, porque vamos a anunciarlo. Es oficial. Ángel tiene piernas, señores. Eso merece un aplauso. Es que yo ya me había levantado alguna vez, entonces sí que se habían visto, pero a Ángel no se la habían visto. Y a ti, Miguel, te diría yo... Yo también me he levantado. Tú te has levantado una vez, sí. Para celebrar un concurso, madre mía. Sí, es verdad. Oye, qué bonito queda esa placa ahí, ¿no? Oye, queda, pero de vicio, ¿no? O sea, todo el tiempo que no la hemos tenido, hemos perdido el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, bueno, este programa ya empieza mal, ¿eh? Empieza muy loco. Mira, ¿sabéis a qué hemos venido hoy? A ver, a ver. Te veo perdidísimo. Sí, sí. Hemos venido a hablar de una serie de las más importantes de la historia de la televisión en España. Así, como carta de presentación, ¿qué te parece? Ay, pues, bueno. Te quedas loco. Es muy interesante, ¿eh? Te quedas loco. No, no, es que no sabes ni lo que viene, ¿eh? Te va a pillar por sorpresa. Vale. Una serie que pegó a la pantalla a millones de espectadores semana a semana, pues, con su estilo cómico, pero ya veremos que tenía una trama también muy elaborada. Así que vamos a hablar de Los Serrano. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Increíble, ¿no? Espectacular. No lo sabía nadie, hasta ahora mismo que lo acabo de anunciar. Y para ello no podríamos estar mejor acompañados, porque ¿qué ocurre aquí? Claro, es que si podía ocurrir en algún lugar, yo creo que era aquí, ¿sabes? Vamos a hablar de Los Serrano. ¿Y qué se te ocurre que puede ser el mejor plan? Pues mira, es que vamos a estar con alguien que vivió muy cerca todo aquello, porque fue miembro de la familia Serrano en la ficción, interpretando durante toda la serie al pequeño de la familia, Curro Serrano, el mítico currito. Es que eso lo podía ocurrir en Territorio Revival. Queridos amigos, hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, ¡Jorge Jurado, por favor! ¡Dios mío! Increíble. ¡Territorio Revival! ¡Es súper emocionante! Aquí estamos. ¡Sí, señor! Como dice uno que admiro mucho, ¡aló, presidentes! No sé quién coñeos, pero... Pues ponte las pilas. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Buenas, chicos. Todo muy bien. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge, además, que está ahora haciendo un montón de creación de contenido, tanto en Twitch, en TikTok. Yo sigo tus TikToks de cerca. ¿Me conecto a veces a tu canal ahí jugando a Elden Ring o a cosas de todo tipo? Estamos dándole a todo lo que podemos y más ahí en el canal, en JorgeJurado93. JorgeJurado93. No va nada mal, así que... 93, año bien Revival, mi año. No puedo embatizar más con eso, ¿eh? Oye, acordaros de una cosita, que es que, además, Jorge era el narrador de la serie. El narrador de la serie. No solo participante. Maravilloso. Oye, hoy nadie lleva camiseta de eso, sois unos mierdas. Pero en pamplin.com, con el código REVIVAL, tenéis calcetines gratis, lo cual es una cosa que yo creo que no puede haber un plan mejor, ¿no? Que meter un código y que te cagan los calcetines ahí. O hay unas camisetas, las camisetas las pagas, pero son todas preciosas, ¿eh? Son todas preciosas. De hecho, yo ya digo en los directos que hacemos entre semana que estoy hasta los huevos de pamplin, porque siempre está sacando diseños y no puedo albergar todo. No lo sabrás tú, ¿no? No puedo. Oye, que estáis pesadísimos, ¿eh? A los mandos de la nave, control de retransmisión, realización, José Miguel Hueso y nuestra voz en off, Antonio Esquibias. ¿Sabes cómo lo llevas, eh? Territorio Revival es una producción original de Rotor Media, que ese es un dato que no se había dicho todavía. No, es nuevo. Es nuevo. Y TerritorioRevival.com es la web donde están todas nuestras redes. ¿Listos? ¿Os queda claro todo? Sí, señor. Oye, pues ¿por qué no hablamos de los serranos? Que me estáis dando una tarde malísima. Pues bienvenidos, queridos amigos, a TerritorioRevival. Tendría que hacer todo el rato ese escobio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los serranos. ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando yo digo los serranos? Vamos a ver, los serranos. Es que sin duda es una de las series españolas más míticas de la televisión y que más caló en la sociedad, tanto en su momento como posteriormente. Yo no sé si quizá por su tono cómico y distendido o por lo que empatizaba con cada parte de la sociedad, ¿no? Porque había tramas para todas las edades y para todo el mundo, ¿no? Vamos a recordar algunos datitos, como por ejemplo que se trata, me gusta mucho, comedia dramática, que es como no decir ni una cosa ni la otra. Comedia dramática, ¿no? Producida por Globo Media y emitida originalmente en la cadena española Telecinco. La serie relata la vida de la familia Serrano, sus aventuras del día a día y todo ocurre en el barrio ficticio de Santa Justa, cosa que luego profundizaremos, muy bonito. Y bueno, y para comprender el alcance real de esta serie, porque esta serie lo reventó muchísimo, vamos a repasar algunos datitos, Miguel. Bueno, es que va a empezar, llegó a tener ocho temporadas porque obviamente tenía mucho éxito, 147 capítulos en total, de 2003 a 2008 se emitió, con una media de 5 millones de espectadores cada episodio. Está bastante bien. En 2004 llegó a ser el programa más visto en España y luego, por supuesto, ha ganado todo tipo de premios. Llegó a ganar el Ondas, Micrófono de Oro, Premio Fotogramas de Plata, Premio Zapping, un montón de cosas. Buena media, ¿eh? Ya. Ibai tiene envidia de esta media. Hombre, y además que era de cuando era difícil triunfar. O sea, en televisión, máxima audiencia, prime time, luchando contra competidores televisivos de muy alto nivel, de lo que ya hablaremos. O sea, que los datos de los Serrano no pasan desapercibidos. Salvajada. Y yo voy a inaugurar este turno maravilloso de preguntas con una duda que a mí me asalta. Y es, Jorge, ¿tú veías los Serrano? Porque es que es una pregunta, parece obvia, parece obvia. O sea, ¿pero tú veías los Serrano? Los veía, los veía. Los veía y los hacía. Así que los veía dos veces. Pero es increíble, porque no es tan... Sabes que hay actores que no ven sus trabajos. Pero tú lo veías como espectador. Sí, la verdad es que los vi todos, la verdad. Y no, la verdad es que me gustaba. O sea, realmente es un poco lo que comentabas tú. Yo creo que la gente en la sociedad se veía muy representada. Al final es una familia española, ¿no? Y todos, yo creo que nos poníamos delante de la tele y decíamos, pues mira, mi viejo alguna vez ha hecho eso. Entonces, sí, yo creo que sí. O mi viejo, mi hermano, era como que iba por todas las edades. Entonces, era imposible. Había para todo el mundo, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, a ti te gustaba la serie. Más allá de participar en ella, te gustaba. A mí me habría gustado el titular de Jorge. No los veía. No los aguantaba. Veía aquí no hay quien viva. Horroroso. No, no creo que tengan buenos recuerdos. Aquí no hay quien viva de nosotros, la verdad. No, la verdad. ¡Qué guerra, qué guerra! Sí, sí, sí. Era un poco competición. Vamos a recordar, para la gente que no sepa de lo que coño estáis hablando, porque no contextualizáis, aquí no hay quien viva y los serranos emitían en el mismo día, en la misma franja horaria, competían por la audiencia y era una audiencia de un día muy delicado. De hecho, ahí se ve que los actores, a veces mirando los sers del día anterior, pues bueno, se ven algún equinoff y tal. Es curioso. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. La guerra de la televisión española. La guerra de la televisión española. Y os pregunto, vosotros, Miguel, por ejemplo, ¿tú recordabas haber visto Los Serrano o te gustaba? Yo es que ahora voy a quedar fatal. Yo ya lo advierto, porque claro, yo voy a decir que en esa guerra… Antes de que lo digas, ¿me puedo poner en esa guerra? ¿Puedo cambiarme de lado? Vente a Tim Serrano. No, no, no. Voy a hablar con sabias palabras. Yo era de aquí no hay quien viva. Yo lo reconozco. Veis, yo veía aquí no hay quien viva. Pero no sé por qué, porque Los Serrano, en mi casa no entró. No sé por qué. Igual que tú decías que tenía algo para… Pues en mi casa no nos sentimos identificados. En mi casa no había para nadie. Éramos, no sé, unos… No me recuerdo llamándola a tu casa para entrar. Ese fue el error. Ese fue el error. Si hubieras llamado, lo hubiéramos visto. Claro. La cosa es que yo lo he visto más de mayor. Ya cuando he estado en Prime Video. Y bueno, pues porque Fer los ve. Y oye, pues uno se engancha ahí. Y al final lo he acabado viendo. Y digo, ojo, pues es que está divertida. Pero es cierto que en su momento de pequeño, a mí… No sé si es que para mí… Claro, eso tenía una tasca y eso. Y yo era un urbanita moderno. Y decía, no me sentí identificado. Pero yo era de aquí no hay quien viva. Yo era de aquí no hay quien viva. Corta, 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 Miguel. No, mira, yo sí voy a decir una cosa. En honor a la… Tenía una tasca, perdona. Este concepto no lo he escuchado en 20 años. Tenía una tasca. Es muy modernote, es muy modernote. Muy fan, muy fan. Con las chatis. No, no, yo sí voy a decir una cosa. En mi colegio, si no veías Los Serranos, eras un puto parguela. O sea, había que ver Los Serranos y no, no había tema de conversación. Lo cual me preocupaba muchísimo. Porque a mí yo no terminaba de empatizar del todo. Pero te voy a explicar por qué. No quiero dudas. Se veía mucho. Pero era una serie incómoda de ver. Yo era hijo único. Y muchas bromas son de tener 800 hermanos. ¿Sabes? Y muchos amigos y tal. Y todo el mundo muy no sé qué. Y aparte es que es muy delicada de ver con los padres. Porque muy fácil. La broma sexual. La broma de si se tira a pedos o no. La broma, ¿sabes? Era todo... Es incómodo fingir delante de tus padres. Pero era, en honor a la verdad, muy cotidiana y muy realista. Entonces era muy guay. Y yo recuerdo verla. No empatizar al millón por cien, pero muy buena serie. ¿Y tú, Fer, recuerdas algo de eso? Yo sí veía a Los Serranos. No era imbécil, ¿vale? Lo siento. Vamos a ver. No te confundes. No, no, no. Voy a ir un poquito más allá. Y voy a contar una historia que no me siento especialmente orgulloso por ella, pero la voy a decir porque creo que merecéis saberla. Ahora, ¿sabéis por qué yo sé que el 11M cayó en jueves? ¿Por qué? Porque el 11M ponía a Los Serranos. Y el 11M fue un día bastante difícil para mí, pero porque no sabía si iban a poner Los Serranos. Hostia. Y antes... Durísimo, ¿eh? Lo siento. Antes de que me tachen de insensible... Ya sé que me vais a tirar de aquí. Antes de que me tachen de insensible, yo era un niño. ¿Qué tal os iba en Twitter? ¿Habéis dicho? ¿Habéis dicho que en Twitter os iba bien? Yo era un niño. Ya no. Era un niño. Entonces estuve todo el día preguntándole a mis padres. Oye, pero Los Serranos... Pero Los Serranos siguen bien. Ya sé que esto... Los Serrano tal... Porque, claro, iban cayendo todas las programaciones del día fuera, pum, 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 fuera. No, no. Pero en el periódico y en el teletexto ponía a Los Serranos. Entonces yo quería que pusieran a Los Serranos. ¿Qué pasó? 10 de la noche, ya parece que se va acercando la hora, y pum, 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 pum. Empieza Los Serranos. Quiero recordar que nos retrasaron la programación media o una hora. Una hora. Pues ahí estaba yo, fiel. Pero vamos. Ese día... Te digo una cosa... Ese día fue potente, la verdad. Te digo una cosa. Nos retrasaron. Recuerdo perfectamente el capítulo que era. Y verás, eres un enfermo. Sí, lo soy. Sí, sí, sí. Recuerdo qué capítulo era. Lo que pasa es que luego lo emitieron con un lacito negro ahí en la esquina. Que no te creas que me hizo especial gracia, ¿sabes? Me tachaba un poquito de... Me quitaba un poquito de guitarra de Fran Perea. Y eso... Uf, tienes que salir de aquí. Sí, vale, vale. Me encanta Los Serranos. Lo he visto mucho. De verdad, fatal. Has dejado un ambiente enrarecido. Era un niño. Enrarecido. Enrarecidísimo. Oye, ¿sabéis una cosa que no tenéis ni puñetera idea igual? Bueno, igual, Jorge. Sí, obviamente, porque está dentro. Pero es que Los Serranos no solo llegó a nuestras casas, sino que también traspasó fronteras. Y hay cada cosa por ahí que yo no daba crédito cuando me has contado a Miguel antes. ¿Cómo es esto? Bueno, es que para empezar, porque sí que es cierto que Los Serranos en España se ha visto mucho. En Latinoamérica nos comentaban también, pero es que igual se han visto en otros países también. Bueno, para empezar, Los propios Serranos en sí se pueden haber visto en otros países porque me comentaba Jorge una anécdota muy curiosa que era el jugador del Sevilla era... Llobetic. Llobetic, ¿no? Que en la rueda de prensa le preguntaron ¿Y por qué hablas también español? Porque él llegó, le presentaron y hablaba muy español. Y dijo, es que he aprendido porque en mi país daban muchas novelas y Los Serranos. Y he aprendido español. Era de Montenegro. Pero me gusta que lo consideren telenovela. No, no, pero él dice en mi país dan muchas telenovelas y además porque me veo Los Serranos y tal y aprendí español gracias a Los Serranos. Sí, sí, sí. ¡Ole! Sí, señor. Claro, pero es que igual había gente que no quería verlo en el idioma original. Entonces, ¿qué hicieron? Versiones de Los Serranos. Y es que hay varias versiones de Los Serranos. Depende del país. Hay, por ejemplo, una versión turca que es Il Askim. Donde bailan todos. República Checa. Oracovic. Italia Itzezaroni en Portugal que es Os Serranos. Tampoco se lo pensaron mucho ahí. Y una Serbia también. Singelic también. Pero es que incluso llegaba... Tú ves las imágenes y es lo mismo. Obviamente no son los mismos actores pero hay un currito turco, un currito portugués y todos los personajes, ¿sabes? Pero claro, luego veías, por ejemplo, la portuguesa, la italiana y tenían sus canciones de intro que eran otras canciones. Pero es que había algunas que incluso habían hecho una versión de esa misma canción. si queréis incluso oír un trocito. Por favor. Ah, que lo tienes. Josep, por favor. Música maestra. ¿Cómo os quedáis? Sin creer. Esto es en Serbia. En Serbia. Me parece precioso. Qué balcánico. Qué balcánico. Parece como que está pidiendo pizza. Hostia. Es que queda bonito, ¿eh? Con este idioma. Es fenomenal, ¿eh? Aquí Fran Perea. Bueno, y Miquel Lerenche, un gran compositor, cobrando ahí sus royalties. Buenos royalties. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, oye. Serrano traspasando fronteras. Obviamente, Jorge tendría conocimiento de esto. Sí, sí, sí. Toda esta parte la conocía. Además, de hecho, mucha, mucha gente de, pues ya te digo, países del este, de Europa del este, que te mandan mensajes y te dicen, pues eso, que se está viendo en su país y tal. A mí me hace mucha ilusión, la verdad, porque sobre todo, cuando hay un montón de gente que está descubriendo, digamos, la cultura española por una serie en la que has trabajado y que encima además está aprendiendo español, que le mola un montón España por estas cosas y tal, pues está muy bien. Y, jolín, que Los Serrano es una radiografía muy chula de la realidad española sin ostentación de nada, o sea, de la vida. No, no, la vida cotidiana. Yo añadiría en esa época. En esa época, sí. Sí, porque yo creo que ahora en esta época que Los Serrano como tal, como la conocemos, estuviese en Pride Time, a lo mejor sería difícil. Qué bueno que lo digas porque viene, viene, viene. Se va a hablar, se va a hablar. Lo sé, lo sé. Esa polémica ya la he debatido yo también. Pero se va a hablar más de lo que tú crees. No, no. No, no, es que Jorge sabe que este programa se puede volver loco. Bueno, bueno, bueno. Oye, pues os voy a preguntar porque yo tengo marcado en lo más profundo de mi cerebro un momento de la serie que me... Estaba viendo si habíamos encendido las luces. Me he asustado. Está, no, no, un momento de la serie... Hay que parar todo, hay que empezar otra vez. No, no, que no está encendido para mirarlo y para... Justo haciendo yo una pregunta. Para mirarlo y para decirlo. No es importante esto. Yo puedo hacer lo que quiera aquí. Entra cuenta. Vale, vale. Mira, hay un momento en la serie que yo no... Jorge, no sé si estarás al tanto de lo que me supuso ese momento. Igual te pilla de nuevas. Te lo digo. Sorpréndeme. O sea, el mayor trauma que yo he tenido en mi vida ha sido con los serranos. Os comento, os comento, os comento. Hay un capítulo, hay un capítulo. El 29, capítulo 29. ¿Ser o no ser? Me acuerdo. Taladrador. ¿Te acuerdas? No, 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 es broma. Ah, vale, vale, vale. Nada. Me acuerdo con eso uno. Me acuerdo con eso uno, de verdad. Mira, de lo que me acuerdo de ese capítulo es que seguramente yo hice el off del principio, comenté qué iba a ocurrir en el capítulo y de todo lo demás, pues no me acuerdo. Pues justo ocurre eso. Qué guay. Qué memoria tienes. Sí que se acuerda. Qué maravilla, qué memoria. Pues como bien decías, en el capítulo 29, que se llama Ser o no ser Taladrador, que es el tercero de la tercera temporada, ocurre una vez. Muy de prime time para el día de hoy, seguramente. ¿Te imaginas? Prime time, 9 de la mañana. O sea, 9 de la noche. Ser o no Taladrador. Twitter, perdón. ¿Perdón? ¿Cómo? Hashtag, perdón, arroba policía. Perdón, dime, dime. Bueno, yo no sé a qué se refieren con eso Taladrador. Yo voy a hablar de otra cosa. Pues será que un día pues tú bien que ponen unos pasos. Oye, ¿puedo contar de qué hablan o no? Perdonad, perdonad, ¿eh? Perdonad. Bueno, que resulta que hay un atasco porque estabais siempre con la broma, con la broma de las mierdas, ¿sabes? La de que si se atasca el retrete, que si no sé qué. Estaba ahí, Diego, que sois unos torpes, unos torpes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se atasca y tienen que venir un fontanero a abrir la fosa séptica. Bueno, 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 bueno. Que parece que aparece ahí no sé qué de lápida y no sé qué leches. Bueno, que de pronto puede ser el momento que más miedo he pasado en mi vida cuando sale, no son las imágenes, cuando sale una niña en el jardín, en el patio. Hostia. Sales tú con tu hermano, porque tiene que ser tu hermano, ¿no? Guillermo. O sea, mirando por la ventana. Sí, 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 sí. Pánico. Es pánico absoluto. Pánico absoluto. Que yo recuerdo tener pesadillas con un momento de los serranos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, como lo estás oyendo, me siento... Te digo, yo también tengo mi pánico con un capítulo. Si quieres, te lo cuento. ¿No es este? No, no es este. Pues antes de que pasemos a ese... Perdóname, te voy a acordar porque es que el mío va muy de... Cuando os he dicho que... ¿Es de mío? Es que la gente se va a pensar que estoy loco y la gente va a tener que comprobarlo y yo no sé cómo coño se va a comprobar. Cuando yo te he dicho... No, no. Cuando yo te he dicho que me acuerdo de qué capítulo era ese, te juro que yo tenía en mente ese capítulo y estoy seguro de que ese día se puso ese capítulo en la tele. Y si me dice... Yo lo comprobaré. Te juro que el próximo día lo traigo. Pues no era un buen día para ese capítulo. Ya me acojonó aquí mismo. Me estás diciendo que este capítulo es el que me dices que yo recuerdo de ese día. Pues es un crossover que ya no esperaba. Pero yo te digo que esa niña... Esa niña, que creo que era luego Teté, vamos, una cosa rara, no sé quién era esa niña, que la llamada... Elvira, bueno, bueno, bueno. Menudo trasfondo tenía eso. Yo creo que era Teté Sonámbula. Creo que era Teté Sonámbula, sí. Lo estoy recordándome también. Chaval, pero qué miedo, tú. Pero qué... El capítulo dirigido por James Wan o una cosa, ¿sabes? Es que los capítulos de miedo de los serranos daban más miedo. Es que he visto las imágenes que lo ponían, la gente lo habrá visto en sus casas y se parecía de ring, ¿eh? Que tío, que daba... Además, todo un tinte azulado. Sí, además recuerdo cómo lo grabamos, que pusimos una ventana, o sea, hicimos como una especie de mural y pusimos la cámara desde fuera, pero en realidad yo estaba en el suelo porque creo que soy yo el que me despierto y asomo por la ventana. Sí, y llamas a tu hermano. Exacto, pues el plano básicamente es yo en una ventana pero sin nada alrededor. Realmente era, pues eso, solo eso. Y claro, yo miraba, obviamente no había nadie y luego ya grabaron con Natalia el otro plano. Y a cuento de eso, el capítulo con el que yo os pongo además un poco en tesitura, el otro día estuve viendo un directo de Arojiti, de Alexby, ¿vale? Y puse un mensaje en Twitter y tal porque con Arojiti la verdad es que el contenido que hace en Twitch me encanta y básicamente pues lo vio y lo mencionó en directo, ¿no? Lo estaba viendo en Twitter y dijo, ah, mira, ¿sabes quién es y tal? Y Alexby dijo, hostias, es este chico. Y llegó y dijo, pues que sepas de chico que hay un capítulo que me da un verdadero miedo que flipas y dije, me pasó porque yo lo grabé. Y desde entonces, o sea, es un pánico brutal, es un capítulo que se llama Mogambo en el que Guille le da un venazo y lo que quiere es hacer pensar que en la casa hay un fantasma, ¿vale? Hay un espíritu. A lo que Julia Gutiérrez Cava, que hacía de Carmen, hace también otra broma y canta una cancioncilla que para un niño de nueve años es algo que se te mete a fuego en la cabeza que es, el uno de julio vuelve Sebastián cuando todos se van. ¿Quién se la esperaba a coro? La canción, ¿Quién se la esperaba a coro? Con nueve, diez años y una, recuerdo perfectamente una secuencia en la que yo entraba en el baño y en el baño con sangre estaba escrito vuelve Sebastián, ¿vale? Esa escena no me dio miedo. La que me dio miedo es la de después que para el espectador está vista desde la espalda, y es en la que yo salgo de ese baño y en el rellano me pongo a gritar y aparecen todos y hablamos en el rellano, ¿vale? Pero lo que la gente no se da cuenta es que cuando tú vas a empezar una escena, si estás en el baño, estás solo en el baño y no quitaron lo de la sangre y yo me acuerdo que llegas y haces una pasada de texto, ¿no? Bueno, chicos, pues no sé qué, no sé cuánto tal, vale, venga, pues cada uno a primera que es irte a la posición donde vas a empezar la escena y te dicen Jorge, al baño y yo, vale, vale, y yo me quedaba en el rellano y todas, claro, los cámaras, en sus cámaras, la gente en sus habitaciones, jiji, jaja, cada uno con una persona pero todo el plató a oscuras porque encima era yo el que encendía la luz y te dicen, al baño y yo, sí, 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 y me decían, Jorge, que te metas en el baño y yo, sí, 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 y yo preguntaba, pero estamos todos y claro, la gente diciendo, ¿por qué pregunta eso? si ya llevo, esto era el capítulo 50 y tanto, entonces ya era como, pero ¿por qué preguntas esto, Jorge? y yo, vale, vale, bueno, estar dentro de ese baño, o sea, los 45, 50 segundos hasta que decían, 5 y acción, no sabéis lo que es estar en una puerta cerrado, agarrando el pomo, sin mirar a ningún sitio, decir, no puedo mirar, o sea, estaba congelado y claro, obviamente no podías decir nada, era como, no, no, yo no tengo miedo, Dios mío, claro, y cuando lo dijo Alex B, dije, Alex B, tengo ese mismo miedo, porque yo estaba allí, tío, yo estaba allí, buenísimo, qué joder, ¿por qué tengo la percepción, tú y yo tenemos la misma edad, y por qué tengo la percepción, que curro es más pequeño que yo, perdóname, pero, 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 se me acaba de venir, no está apuntado a ningún lado, sí, sí, no, pero eso también, o sea, me lo dicen mucho, no puedes tener 28, no puedes tener, el otro día hablé con Cora también, y me dijo, pero cuántos años tienes ya, cuarenta y tantos, y yo, no, te prometo, te prometo que tengo 28, y me dicen, muy joven, muy joven, pero yo recuerdo ser espectador de Los Serranos, y decir, ese chico es más pequeño que yo, no, pero claro, pero es un, por relatividad de la serie, dices, pues ese es más pequeño, el pequeño, pero la vida es así, porque la serie no muere nunca, la serie no muere, y porque Ángel también era un poco señor, creo yo, no, no, oye Miguel, tú no has hablado de ningún momento, se te pasa el turno, claro, todos habías estado hablando así, de momentos, de momentos terroríficos, claro, era una comedia, imagínate, claro, es que Los Serranos, la verdad que sí, hemos hablado mucho de miedo, para ser una comedia, claro, ¿qué momento quieres que te diga, habéis hecho uno de miedo, pero te puedo decir una comedia, pero es que también había momentos muy dramáticos, muchos, momentos así, o errores así, no sé, o incluso momentos musicales, porque no, ojo, pero dame ejemplos, dame ejemplos, no sé, me hace mucha gracia el capítulo de la jamoneta, la llaman, el capítulo es muy gracioso, o bueno, el momento en el que igual luego queréis hablar de cosas más polémicas, pero cuando Santi les dice que son hermanos de verdad, o bueno, eso se hablará, no quiero decir nada más, se va a hablar, vale, o sea, los momentos son de cosas que no se pueden hablar ahora, muy bien, fantástico, no, no pasa nada, no, momentos míticos, sabemos, Marcos y Eva en el fotomatón, eso ha traspasado, esa historia de la televisión, bueno, mejor que lo factual, y ese es un homenaje, el homenaje que supera el original. En otra época diría, pasó una serie española ni tan mal, pero eso es una cosa que es absurdo de decir, porque era una serie de muchísima altura, además su creador, bueno, uno de sus creadores, Alex Pina, que es un creador de todo cosas top. Alex Pina y Daniel. Y Daniel. Justo, justo, un apuntito, acá se dice en el chat que comprobado, el 11M se emitió ser o no ser taladrador. Es la hostia, esto es increíble. ¿Por qué? Y nadie va a ser capaz de sentir lo que siento yo ahora mismo. Qué mal día para mostrar ese capítulo, fatal. Qué mal, estoy acojonado. Oye, es increíble, oye, oye, ¿y qué me decís de los personajes? Si yo pregunto a Jorge con qué personaje empatizaba más, parece una broma, pero igual me llevo una sorpresa. Te iba a decir que no, no sé, no te sabría decir, no me identifico con Currito, la verdad, sinceramente. Si quieres un titular, Curro no me representa. No me siento identificado con Currito. ¿Tampoco en su día? En su día no tenía algo de ti. O no, no sé, yo por una pregunta, que a lo mejor más personal, pero ¿no tenías hermanos o tenías una familia? Sí, tengo hermano, tengo un hermano. Ah, pero que su familia no es los serranos. Es duro de esto, pero puede que no. Son preguntas que me hacen, tengo una broma también con Jotik, con otro streamer, que me lo dice mucho, y dice, para yo divertirme, me meto en tus comentarios de TikTok, y leo, ¿pero por qué ya no eres pequeño? Y dice, y así paso la tarde, voy bajando los comentarios, y se divierte, sí, sí, pero les mola. La barrera entre realidad y ficción. No, pero ¿había algún personaje de la serie que te causara interés o tal, o no tenías ese tipo de percepción? Yo creo que soy muy distinto a los que estaban en esa época. A lo mejor de Pequeñajo, es que con Currito yo creo que no, porque era muy, muy, muy bueno. Y a ver, yo creo que fui bueno, pero tampoco tenía mis cosas. Pero no, yo creo que de verdad, con ninguno, tampoco he tocado nunca la guitarra, así que con Fran tampoco me podría... La música tampoco ha sido mi fuerte nunca, o sea que, no sé, tendríamos que haber hecho a alguien que fuera un poquito friki, con ordenadores y tal, y ahí sí que yo creo que me hubiera, me hubiera sentido más identificado. Oye, con DVD, con... Ya, pero también hacía mucha música, demasiado. ¿no? Sí, todo era muy musical. Yo era más de ordenadores, consolas, mi mundo, digamos que estaba más alejado de cualquier personaje de la serie. Es muy interesante esto que comentas, porque por edad, yo te digo, desde fuera, desde fuera lo normal era que los niños empatizáramos con Guille y las niñas con Tete. Es una cosa que no sé si estaré volviéndome loco ahora mismo, pero es lo que es verdad. Yo iba al colegio en esa época y así era. Y era así, ¿no? Yo no me puedo sentir más lejos de Guille que de ninguno otro, o sea, no se parece nada a lo que yo considero ser, pero entiendo la similitud. Y además también una evolución muy grande, empieza de una forma y acaba completamente distinta y creciendo mucho. Claro. Como persona. Porque es que era un cabronazo de mierda, en el principio era un cabrón. Y luego, no, y luego yo le tengo cariño. ¿Tú, Miguel, tenías alguno así? Pues es que, mira, yo más de que la familia Serrano, yo iba por el lado de la familia de Fiti. Ah, pensaba que ibas a decir aquí no hay quien viva. Definitivamente me cambia. Yo estaba pensando, digo, a ver, va a decir, no, yo de la verdad de que era más urbanista y tal. Otra vez. El niño que me gustaba pequeño era José. Yo era más de José, por favor. Por favor. No, 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 pero no sé, Fiti siempre me ha parecido muy entrañable y Raúl también. Raúl me gustaba mucho porque además Raúl tocaba. Sí, también es verdad que con Raúl la gente se sentía muy identificada. Pues perdonadme una cosa, Raúl, cada vez que lo veo, porque claro, yo lo he visto ya más recientemente y yo no puedo entender esto que me estáis contando. Pues Raúl está muy infravalorado. O sea, hablamos de que en España Alejo Sauras es posiblemente... ojo, no, no, estamos confundiendo actor con personaje. No, no, pero yo soy admirador absoluto. A lo que me refiero es que como que a Alejo realmente nunca se le ha dado el valor de todos los personajes y no sé si me explico, que su propia actuación era como no estamos valorando suficiente los buenos personajes que hace Alejo Sauras. Es espectacular, quiero decir, el personaje está tan bien creado, chulesco y todo, pero claro, luego te paras a pensar y dices, joder, que igual le ha puesto siete veces los cuernos a su novia y no es coña. Eso está feo. Y luego, él era, claro, es un gran personaje y la gente lo recuerda como un gran personaje, pero claro, siete cuernos y incluso luego envidias cuando aparecía un personaje que le podía hacer un poco la competencia de chico con Afri y dices, joder, estamos hablando de un personaje que la gente admiraba mucho y que era el puto amo. Bueno. ¿Qué pensaríamos de Afri, no? A lo mejor si le hubiera puesto siete veces los cuernos a Raúl. A lo mejor estamos entrando en un terreno diferente. Pero es verdad que se considera a Raúl como un personaje increíble. No sé. Ahora, muy aparte de la espectacular interpretación de Alejo Sauras es increíble. A mí me encanta. No estoy hablando de actuación aquí. Claro, de personaje, de personaje. Pero el personaje le da vida a un actor. Esto es innegable y mucha culpa de que un personaje sea extremadamente bueno muchas veces es culpa del actor y en el caso de Alejo vamos, me quito el sombrero. Miguel hablaba de Fiti y yo a veces he tenido la percepción con la serie de que hacía mucha apología de la estupidez. O sea, quiero decir, entiéndeme. ¿Por qué dices esto? Lo matizo, lo matizo. O sea, como que se premiaba mucho dentro del guión no sé, ser bobo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el hablado de la familia de Fiti. Joder, esa gente no está muy lúcida. ¿Sabes a dónde voy? O sea, además siempre están malmetiendo al pobre Diego. ¿Sabes? En todos los capítulos están ahí. Raúl siempre, con Fran, digo con Fran, con Marcos, son como venenosos, ¿no? Esta familia. No sé, no sé, no sé. Completamente, pero ahora que me estás hablando de Santi, porque estás incluyendo en ese círculo de malmeter. Santi, que es el hermano de Diego, el protagonista, el padre. El hermano de Diego. ¿Podemos hablar de que, un momentito, de que Santi es a lo mejor el mayor villano de la historia? O sea, que podemos decir que está Satanás, un poquito más abajo, Hitler, vamos a profundizar un poquito en el personaje de Santi. Me gusta porque no son villanos de ficción. No, he dicho de la historia, he dicho de la historia, ¿vale? Vamos a pensar un poquito. Se para a Marcos y Eva después de tres temporadas que estaban ahí, que sí, acaban juntos, acaban juntos y le dice que son hermanos carnales y entonces tienen que romper. Es el motivo por el que todo el mundo le odiaba, pero es que a mí no me parece ni siquiera lo más grave. Seguimos. Podemos escuchar lo que le dice a Lurditas, es su amor, su amor en la serie y con quien va a acabar. ¿Podemos escuchar lo que dice en la primera temporada de Lurditas? Voy a dar con ella una vuelta porque me da pena y punto. Es una muy buena chica, pero a mí no me gusta. A mí me gusta un tipo de mujer más vistosa. O sea, que tú puedes tener una mujer como Lucía y yo me tengo que conformar con Lurditas. Es increíble, me pones este vídeo sin contexto y me pienso que es un politoxicómano de cuatro horas. Es increíble, qué voz tiene. Es una cosa increíble. Pero es que ojo, que esto sigue. Es que convence a Curro para liarla en clase un poco para que se haga notar en clase. Dice que Currito pues que tiene que liarla. ¿Y qué hace? Pues que empieza a desatornillar la pizarra, le cuelga un hilito, seguro que te acuerdas, Jorge. Sí. Le cuelga un hilito y cuando llega la profesora hace tiki-tiki. Oye, que la pizarra le cae encima de la cabeza a Lurditas y que a lo mejor Santiago casi se carga a su futura mujer por su culpa. Es posible que esto esté pasando. Claro, claro, Miguel está flipando. Lo habrá visto en casa y vaya leche le mete. Es un auténtico rata asqueroso, ¿vale? Cuando hay un día que hay puestos para vender comida, pues el tío… Antes de que sigas con eso, perdón que te interrumpa, pero como anécdota, ahora que han visto ese vídeo la gente, que sepáis que lo que llevo puesto en la cabeza es una peluca. No. Es una peluca. De hecho, si no recuerdo mal, luego entra Santi con un chorizo, golpea la mesa y hay una toma falsa de que el chorizo se rompe y tal. Pues en esa escena lo que yo llevo puesto es una peluca porque se saltaron el racor para que no sepa qué es eso. Es básicamente que si arranca la escena y la botella está aquí, pues en la siguiente plano no puede estar aquí. Eso es una rotura de racor, ¿vale? En mi caso, la rotura de racor fue que llegué y salí y me acuerdo que el peluquero por Walkie dijo Jorge está liberado y le dijeron sí, sí, liberado. Y dijo, perfecto, cogió la maquinilla y me rapó. Hostia. Porque ya se supone que saltábamos al siguiente capítulo, al día. Recuerdo perfectamente porque me cayó una bronca que dije yo, ¿qué está ocurriendo? Porque era como, bueno, es normal que me den bronca, se ha llegado al pequeñajo, muchas veces, pues en fin, la liaba y tal. Pero me acuerdo de llegar el lunes y me dijeron, ¿qué has hecho? Ay, Dios mío. Y yo me quedé y dije, hostia, pues te juro que echando la vista atrás no recuerdo haber hecho nada raro. Digo, juraría que ha sido el fin de semana, pero no recuerdo que el viernes hubiera hecho nada extraño y tal. Y me dicen, ¿te has cortado el pelo? Digo, no, 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 no. Jorge, que te has cortado el pelo, es que esto no puede ser. Ahora mismo, ven conmigo. Me engancharon, claro, yo en plan, pero, pero, ven, ven, bajo para abajo y tal, me ponen delante de un director, mira, pero ¿qué has hecho? Y yo, de verdad, creo que no he hecho nada. ¿Cómo ha podido pasar esto? Tal, ya, me meten en maquillaje y peluquería y ya ahí pues hablaron en plan, pues esto no puede ser así. Así que la solución fue peluca muy bien, muy bien lograda, porque yo no me di cuenta. O sea que, encima Santiago coge y te pone una peluca, te rapa, no, 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 no. Sí, todo malo. Sigue siendo el villano, el villano es un rata. En un puesto, puestos de comida, que tienes una puta taberna, te trae mortadela, te trae mortadela y hacen bocatas de mortadela. Es que el tío es increíble. Luego, está a punto de incendiar una guardería en la que está trabajando con un puro. Está fumando un puro delante de los niños y casi incendia una putísima guardería. Es que es increíble. Y luego ya por último, pierden la taberna por su culpa, porque él la hipoteca, hipoteca la taberna y entonces la pierden por su culpa. Es que, es posiblemente... Es que me estoy partiendo porque es que no solo, es que claro, estás diciendo, ahora que veo la escena que intentó quemar el S, pero es que sin querer casi quema el plató un día porque estaba fumándose un puro, pero este, o sea, estaba fumando un puro y hay una escena en la que él se empieza, se está fumando el puro y empieza... Se ahoga, sale el puro disparo y cayó en una alfombra. Hostia. Claro, imagínate parando la escena, chico, chico, que está ardiendo la alfombra. Y ahora que lo has dicho, he dicho, ah, que lo hizo dos veces. Hostia. A que no solo fue una, que era habitual en él. Pero acuérdate de que por culpa de su hijo se muere Lucía. Es verdad, cuando aparece su hijo, su estirpe hace que Lucía no es que íbamos a ver. La familia Santiago y Lourdes. Estamos hablando de que Santiago es sin ninguna duda el mayor villano de la historia. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias por darme la razón porque no sueles dármela ya. No, y la verdad es que no. Oye, pero es que había muchos personajes y también la serie, claro, te proporcionaba una cantidad de crashes en ese momento. Quiero decirte, Jorge era el pequeño, pero claro, de cara a fuera, como empatizábamos con Guillo, con Tete, todos los amigos, todas las amigas y tenía para todos los niveles. El nivel de los adolescentes de la edad de Guillo y Tete, el nivel de los un poco más mayores con Marco, Seba y otros amigos, África y otros amigos, o gente más mayor, etcétera, como las posibles novias de Diego o de Fiti o de toda esa gente que no salen mal parados, que si J.D. Mitchell o que si Natalia Berbeck que al final de la serie se ponen las botas, los dos. Como no era igual, ¿verdad? Eso ya veremos. No, pero todo crashes. Todo crashes, pero porque había para todas las edades. Es que lo comentábamos al principio, ¿verdad, Jorge? Que todas las edades están cubiertas con personajes, ¿verdad? Sí, así es. Estaban todas. Pero que es cierto que para las niñas igual, pues Guillet también cuando creció así se puso más así y eso, o Frank Perea y eso gustaba, pero luego llegaba la madurez y igual las mujeres no tenían ahí tanto donde rascar, ¿eh? Claro, así era un poco de este, claro. Sí, igual Diego y Fiti no eran buenos referentes. Antonio alguna que otra entrevista lo ha dicho, ha dicho bastante realista a los Serrano, me ponían sicas de mi categoría porque me acuerdo muy bien, sí, lo comentaba. Ay, Dios mío. ¿No sabéis cómo se llama este programa? Es que creo que os falta un puntito. ¿Tú sabes, Jorge, cómo se llama este programa? Territorio Revival. Imagínate que te pillo, ¿eh? Vamos a recordarlo, por favor. Estás escuchando Territorio Revival. Para optimizar tu conexión, prueba pausar las descargas del Emule. Emule, ¿eh? ¿Alguien se bajó algún capítulo de Serrano en Emule? Porque estarías dando por hecho que habría un español pirateándolo, o sea, que no era tan sencillo eso. No, pero alguno habría seguramente, ¿eh? Yo, vamos, yo me bajaba a series españolas. Aquí no hay quien viva. No, no. Emule, es que no comprendes que no da para una serie. Emule de esa época iba a kilobytes por segundo, entonces no da para serie, no da para serie, da para una película suelta. La serie está llena de cosas muy peculiares. Desde luego, si buscas lo de ser o no ser taladrador, no creo que en Emule te saltaran los serranos. Igual se paban otros taladradores, ¿eh? Es así. La serie está llena de momentos muy peculiares porque, bueno, por la trama iban evolucionando y, bueno, pues al principio era muy cómico y luego se fue volviendo más dramático y no necesariamente en la serie hay cosas para todos los gustos, no todos los giros de guión gustaron a todo el mundo, también había crossovers, había actores o actrices invitados haciendo de personajes, crossovers con otras series y demás y yo quería preguntarte, Jorge, ¿hay algo de la serie con lo que tú dijeras, joder, esto no me ha gustado o no me parece que tuviera mucho sentido, no ayudó a la trama esto? No, no creo que haya nada especialmente que chirreara, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí que por parte del espectador, yo obviamente que lo veía, tal vez que te pareciese un poquito repetitivo que, digamos, lo que pasó con Marcos y Eva acabó pasando con Guille y Tete, prácticamente es una trama muy, muy paralela, o sea, es muy parecida, pero por lo demás yo creo que no hay nada, yo creo que fue bastante redondita, obviamente entiendo que la gente tenga polémica con el final y tal, pero... Hablaremos, hablaremos del final también. Obviamente, sé que esto va a pasar, ¿qué creéis que soy nuevo? Va a pasar, va a pasar, obviamente, y os voy a decir la misma frase que digo siempre, os acordáis siempre del final, eso es que el final no sería tan malo. Yo voy a hablar, no adelantes nada, no adelantes nada, luego hablamos. A mí me gustaba lo que decías de Guille y Tete y eso, que decía pato patosa por el chat y dice yo dejé de verlo cuando en la familia hubo dos incestos, mito pera uno. Mito pera uno. Efectivamente, estoy con ella, mito pera uno también. Apología del incesto es una cosa muy de prime time en España. Sí, bueno, son cosas que pasan. Es todo duplicado, es que... Es maravilloso, ¿no? En ese caso tiene su gracia que la historia se repita, yo creo que a mí eso es algo que sí que me gusta. A mí, una cosa que sí que me parecía bastante curiosa es en el momento en el que tienen que desaparecer algunos actores que por lo que sea no pueden continuar en la serie. Por lo que sea. Claro, por contratos, lo que sea, pero que se tiene que justificar eso en la trama argumental, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia el caso concreto de Candela, porque Candela tiene muchos problemas con Fiti durante la serie y son problemas muy gordos que al final se acaban solucionando. En la primera temporada, de hecho, acaba la temporada con un gran problema en que Fiti casi se va a suicidar, ¿no? Porque Candela es subnormal. ¡Holo! No, pero antes de que empieces con tu hate que estoy deseándolo, pero es verdad que han superado como mil momentos y son momentos que duran como ocho capítulos. Entonces, están medio temporada hablando de cómo arreglan a Fiti y Candela. Aparece otro hombre y cómo al final rechazas a otro hombre para volver con Fiti. Y claro, en el momento en el que Candela se tiene que ir, sí, pues mira, que es que estoy hablando por WhatsApp con un... No, por WhatsApp no precisamente. Pero claro, es que estoy hablando con un hombre que creo que me gusta. Oye, sí, oye, mira que me voy. Fuera. Ah, toma. Y de coño, hace una temporada estabas también que si uno, que si otro. Vamos a ver. ¿Sabes? Pero es que es inaguantable esa señora, ¿no? No es una borde crónica, o sea, no hay quien la soporte, ¿no? Pues sí, es que a mí me gusta. Es que a mí me gusta. Además, me acuerdo que al principio en la primera temporada creo que coincidía con el papel que interpretaba en el concurso que se metía con la gente, que se metía con los concursantes. Ah, sí. El rival más débil. El rival más débil. El rival más débil. Era el rival más débil. Entonces, había jugueteo la personalidad de Candela. Programón. Claro. Tenía que ser como borde y tenía que ser como... No sé. La urraca. No es el mejor apodo de la historia. La urraca. Además, es increíble porque esos dos personajes en concreto, tanto el de Fiti como el de Candela, están interpretados por dos actores que son polos opuestos. O sea, Nuria González es... Yo no sé, no he conocido persona más maravillosa. O sea, con Nuria es increíble. Se podía hablar, se podía decir, yo qué sé, era increíble. Y con Antonio Molero, o sea, estamos hablando de una persona tranquila, serena, formada, que no quiere llamar la atención y su personaje es todo lo contrario. Topenco, siempre llamando la atención. Claro, entonces, yo por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, cuando los veía, era como, guau, es increíble, increíble hablar con ellos fuera y decir, vaya papelones que se hacen. dos bestias de la interpretación, me parecen acojonantes los dos, bueno, los dos y todo el reparto y tengo que decir también que es complicado tener un reparto amplio de actores jóvenes y pasados, pues estamos viendo muchas series juveniles y es muy difícil encontrar un reparto de calidad en el que todos los chavales estén bien, te juro que yo veo de los serranos y no es porque hoy estemos hablando de los serranos pero yo digo, qué bien estáis todos, qué bien está Currito, qué bien está Guille, o sea, están muy bien y lo digo muy en serio, o sea, que no le veo... Yo me veo bien, yo me veo guapete, me veo y digo este... Y creíble, tío, y súper creíble, yo estoy acojonado, además que la podemos ver muy recientemente ahora, entonces es como que lo tienes muy hermano. Respecto a personajes que desaparecen, que comentaba Fer, bueno, por lo menos algunos daban explicación un poco así de mala manera, pero bueno, ¿qué pasaba con el amigo argentino, este que tenía en Guille y demás? Con Lupi. Ese en un momento ha desaparecido. Valdano, Valdano desapareció. Sí, ¿verdad? Y ese no había excusa ni nada. De una temporada a otra algo dijeron que se había ido y que volvió. Sí, alguna justificación había, pero vamos, que volvió a aparecer. También es verdad que Valdano, solamente por ser argentino que te llamen Valdano. Era el momento perfecto. Oye, Jorge, ¿se comía jamón en esa taberna? Sí, porque ahí se cortó muchos kilómetros de jamón, muchos kilos, muchas toneladas de jamón. Se comía mucho jamón y se evitaba que la gente comiera jamón. ¿Eso no es compatible? ¿Te das cuenta que no? Hombre, tú piensas que cuando pones jamón la gente quiere jamón. Claro. Entonces que bajaba mucho, bajaba mucho el... El de Produce Plainment decía hasta aquí, no os flipéis. El de Navidul nos da lo que nos da. Ya está. Nos vamos patas y ya vamos... Claro, claro, sí, no, bueno, recuerdo escenas de propósito, de ir a casa comido. Madre mía. Hay un capítulo que también te acordarás en el que me enseñan a cortar jamón pero no me enseñan porque yo cojo un cuchillo y dicen mira, mira, mira el corte, mira el niño, mira el niño, qué corte hace. Dice, mira, 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 lo coge el... Serrano, puro serrano. mira, mira, puro serrano. Dice, mira, mira, se ve la grasita, se ve todo. Dice, increíble. ¿Cómo me puse en esa escena, niña? Me está gustando también una cosita que Jorge ya está empezando a mirarme a mí cuando habla de la trama. Dice, tú te acordarás, estoy mostrando ya mi faceta más enferma de los serrano que me acuerdo de todo y sí, 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 totalmente. Sí, 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 sabéis que también había muchos crossovers con otras series de Telecinco como por ejemplo con Hospital Central o con Periodistas o con El Comisario. estábamos literalmente grabando puerta con puerta. Claro, Estudios Picasso. Estudios Picasso te englobaba tanto Hospital Central como Los Serrano como El Comisario. Como Periodistas. Lo que pasa es que en Periodistas nosotros ya estábamos, o sea, yo creo que fue Periodistas Periodistas estaba Belén Rueda. Sí, claro, pero José Coronado tiene una paridad mínima. Sí, sí, bueno, de hecho, si iban a una comisaría nos movíamos al comisario. Sí, si alguien se rompía, pues si Santiago tenía un crío nos íbamos a Hospital Central. sí, no, se nota bastante. nos daban muchas facilidades y si no, pues montábamos el chiringuito. Para que luego digan de Marvel ahora, ¿eh? Sí, no, pero escucha, nosotros inventamos esa mierda. ¿Queréis flipar un poquito más? No solamente, a lo mejor, habría crossover con otras series, sino que a lo mejor habría crossovers con, no crossovers, vamos a decir, referencias, ¿no? De películas como Gris, de películas como American Beauty, pero es que hay un momento en el que Raúl está ligando y queréis escuchar a Raúl como liga. No sé si quiero. No, no, vamos a ver si a alguno le suena de algo. Un segundito. Te he contado el viaje que me hizo a la mochilera por Europa. Ya estábamos, bueno, estaba en Barcelona, en los alrededores del Monte Tividago. Esto es de Friends. Esto es de Friends. Pero la ve, está Raúl ligando como Joey de Friends. Es increíble, ¿alguno se acuerda de esto? Es muy guay. Es que fíjate, esa chica que si no recuerdo mal era sordomuda. Sí, joder, así me gustan los invitados. Él estaba hablando y la chica, sí, sí, así, así, así. Se ha querido engañar, Jorge, diciendo, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Si lo veo, obviamente me acuerdo, claro, sí, pero tengo que verlo. Oye, Jorge, ¿crees que la serie ha envejecido bien? Porque yo creo que hoy no se puede ver. Ya no coincide con... A ver, yo creo que la serie ha envejecido bien porque la gente la sigue viendo. La gente le sigue gustando, le sigue llamando la atención y cuando digo que la sigue viendo es que hay generaciones que no sabían lo que eran los serranos y se han puesto a verla y les encanta y les gusta. O sea, gente de 12 años que a mí ya me pillan bastante atrás. Entonces, claro, yo entiendo muchas veces que me encuentren y digan, ¿cómo puede ser que tengas 28? Y es como... ¿Sabes? Pero sí, yo creo que ha envejecido muy bien. Creo que se puede ver y creo que tal y como está ahora sí se puede ver. Ahora, si me preguntas si pudiésemos hacer un reencuentro en, yo qué sé, me da igual, de 5 capítulos, de 10 capítulos, no podríamos hacerlo como está hecho ahora. Estoy convencido. No podríamos tener a un Santi tan homófobo, tan racista. No es viable. Esto es así, esto es una realidad. El que quiera creerse que no, no es... Sí, no se puede. Es que no se puede. O sea, tenías en el caso de Aida, por ejemplo, a... ¿Al del Bar? ¿Cómo se llamaba? A Mauricio. Territorio Rigoigo. Que ya llegaba un momento en el que incluso había gente ya a la que le chirriaba y eso que tampoco era una época muy cercana. Sí, me estás hablando de... Claro, me estás hablando de Santiago, pero si te dijera yo... A ver, al principio es que fui a buscar un capítulo en concreto. ¿Podemos escuchar el inicio de...? ¿Has traído los audios de Piqué? Muy bien. Escucha, escucha, porque... Me defenderé como él. Sí, sí, vamos a ver. Cuando se va al cine hay una regla fundamental que siempre se debe cumplir. No hay que dejar que una mujer elija la película. ¡Ay, Santiago! ¡Ay, ¡Ay, que le he colado la trampa! Funado en Twitter, amigos. Con ocho años funado en Twitter. Uf, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Te has dado cuenta. Acuérdate de Santiago que dice a TT que no puede formar parte del equipo de fútbol. Así de primera. O que tiene literalmente una frase que dice las mujeres a la cocina y los hombres a estudiar como se ha hecho toda la vida. Eso es Santiago, tixit. Es que la gente yo creo que no asume todavía que de aquí a hace literalmente 20 años somos una sociedad totalmente disimilada. Pero vamos a ver, una cosita que quiero yo y romper una lanza en favor de los serranos y de esto. Esto lo que estaba haciendo era criticar la figura de Neandertal. Quiero decir, Santiago, coño, es que Santiago no era una manera de exponerlo. Era una representación de alguien con dos dedos de frente. Quiero decir, al final lo que tú estás haciendo es criticarlo y eso es positivo para mí. Sí, obviamente. De hecho, somos parte de ese cambio. Si tú ves la serie hay un cambio brutal y hay una concienciación por parte de Guille, de Fran, de Santiago, cómo Lurditas acaba convirtiendo a un hombre de cromañón en una persona normal. Por eso digo que a día de hoy sería raro. A día de hoy es raro. ¿En qué punto lo retomas? Pero sería raro porque estos audios que hemos sacado se malinterpretarían muy fácil. Bueno, claro, es que son muy fácil de malinterpretar pero en realidad lo que están haciendo es criticar una sociedad así. Entonces, yo estoy a favor también de esa forma de exponerlo y de criticarlo y de caricaturizarlo. El Machismo está presente también es que tiene muchas referencias a la tecnología del momento, a los SMS o ciertos soportes de música que hacen incómodo de ver ahora porque la tecnología ha cambiado mucho. Y la estética. Claro, los vestuarios. Por suerte Currito era un niño y siempre iba bien, siempre iba con el pelito corto y eso iba bien pero luego veía a los más jovencitos y ya estuvo la madre mía. Se han quedado en esa época. Algunos, bueno, de hecho muchos, forzaban también la caricatura de los rastas. Las rastas estaban por todos lados, ya sea por cantautor, ya sea por cualquier cosa. Hemos hablado también de machismo en cuanto a polémica pero es que claro, yo creo que ahí no se salvaba nadie porque la descripción de Diego con los amigos de Guille es con los indeseables estos. El Gordo, el Moro y el Sudaka. Claro, Boliche, el Moro y Baldano. Era como, es que todos cobraban en esa serie, era tremendo. sí, sí, ya te digo que a día de hoy sería difícil. Es delicado, porque todo giraba un poco en torno a él. Os voy a leer una cosa. A ver. Vamos a abrir un apartado muy delicado. Vale. Curro ingresa en un reformatorio tras cometer un atropello. Por otro lado, Guille y Tete se escapan para poder vivir como pareja. Ante esta situación, Diego no sabe cómo actuar y decide suicidarse. En lo alto de un puente decide hablar con su difunta mujer que ya había muerto en ese momento, Lucía, en un accidente de tráfico en el hospital con el nacimiento del niño del demonio y sus últimas palabras son lo he hecho todo mal, Lucía, todo mal. Tras tirarse por un puente da paso a una luz blanca y ese despertar de Diego cinco años antes. Buena referencia, friends. Todo eso que has dicho. Paralelismo total. Diego se despierta y ve como Lucía, que es una nueva mujer, está observándole. Esto parece que hemos contextualizado un segundo el final de Los Serrano porque siempre estamos hablando del final de Los Serrano. ¿Cómo fue? Vamos a recordar un poco qué pensaste, Jorge, con este giro final que tiene tu personaje porque hay que recordar que Jorge está muy Curro está muy implicado en ese final a nivel de trama por este atropello. Entonces, ¿cómo viviste esa importancia al final? La verdad, no lo recuerdo. No sé de qué me hablas. O sea, realmente, creo que en ese punto ya todos los actores, obviamente los principales, sabíamos cómo iba a ser el final y realmente ese proceso nos daba igual. O sea, realmente, nosotros ya llevo, yo qué sé, yo creo que al principio de esa temporada, que si no recuerdo mal no tiene todos los capítulos de, o sea, si una temporada son, ¿cuánto? ¿20 capítulos? No recuerdo. Esa tiene 12 o 11, ya sabíamos dónde nos metíamos, ya sabíamos que nos habían dicho hasta aquí. Y entonces, claro, bajan tanto guionistas y todos y nos dicen el final va a ser esto. ¿Os parece bien? Y todos dicen, obviamente, obviamente, porque lo que querían en el final era que todos volviéramos a estar. El reencuentro. Claro. Querían que estuviera Belén, querían que todos estuviéramos, que Frank había saltado alguna que otra temporada también apareciera. o sea, la idea era estar todos. Entonces, realmente, todo cogió un matiz muy diferente. Ya nos daba igual cómo fuera por un lado, cómo fuera por otro. Lo que queríamos era hacer la escena final, que además, nos dijeron, obviamente, esta escena, la de la cocina, que todo el mundo recuerda, yo pequeñito, la mesa por aquí, por el cuello, Natalia con un pijama de hace 20 años, todos los recordamos. tenemos un vídeo preparado con una comparativa donde es duro ver que tenéis la misma ropa, pero el que está dentro no es el mismo. Te quedaba cortito el pijama. A ver, una muy buena idea, pero mal ejecutada. Bueno, pero es que es imposible ejecutarla de otra forma. No, grabala al primer día. Cada hombre nos ha jodido, pero es que es una serie de ocho años que no tiene... ¿Ocho años? ¿Eso será en tu casa? Cinco y medio. Cinco y medio. 2003 a 2008. pero ocho temporadas, ¿no? Más. No, ocho. ¿Ocho? No. Ocho temporadas, pero cinco años. Porque veis las temporadas como venía bien. O sea, realmente eso era lo que nosotros os enseñamos. La realidad fue, claro... Hay más capítulos por ahí. La realidad fue que eso es lo que os enseñamos, pero lo que nosotros vimos desde nuestro punto de vista era que esa escena fue la última de Los Serrano, porque la grabamos la última, no grabamos esa y luego hicimos otra. No, no, no. Se preparó para que fuera la última y cuando se hizo esa escena se dijo corten final de escena y final de la serie de Los Serranos. ¡Guau! Y obviamente estábamos todos, fue muy emocionante, o sea, para nosotros fue algo muy, muy grande, ¿sabes? ¿Cómo recibisteis esa, bueno, la crítica cuando ya sale el capítulo, se emite, bueno, hay muchas raciones? Eran otros tiempos, o sea, la crítica no era me voy a Twitter, uf, me están funando, qué mal, no. ¿A que se lo coman? Era como, pues la crítica fue que cuando ibas en Navidad en mi caso con mi familia me dijeron, joder, vaya final, se podía haber ocurrido otra cosa y tú, bueno tío, deja de beber y ya está, es lo que hay. Pues te sorprenderá, la gente cree que yo siempre odio todo, ¿te sorprenderá que a mí el final me gusta? Ay, es que iba a decir eso, tío, a mí el final me gusta, pero te voy a explicar porque yo creo que está bien pensado porque, ¿qué otro final le daría? O sea, hazlo tú, ahora que está listo, hazlo tú. Pero si tienes el ejemplo muy fácil, pregúntale a alguien cómo terminó Hospital Central. Pues no me acuerdo, no me acuerdo. Pregúntale a alguien cómo terminó periodistas. Ah, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Vale, vale, vale. ¿Pero cómo acabó Los Serrano? ¿Pero cómo acabó Los Serrano? ¿A qué te lo sabes? Muy buena, muy buena esa, No es tan malo, el final de Breaking Bad está muy bien. Me acuerdo, porque es bueno, pero también me acuerdo del de Los Serrano. El de Los Soprano buscando otra... Al que el de Perdidos estaba... No, el de Perdidos queda ahí un poco... Hombre, si se habla de él es que marcó, ¿verdad? Y además, yo no sé si recuerdas un detalle que para mí fue crítico. Se ven imágenes del puente del que Diego se tira. Hasta aquí todo bien, bueno. Y os podéis leer que se fueron a publicidad en ese momento. Sí, sí. Que se corta la imagen, se va a publicidad, tuvieron a España esperando 15 minutos, 15 minutos, creyendo que será el final ya de la serie. No habíamos visto los créditos, pero que se ha tirado el protagonista de un puente. Durante 15 minutos, Diego Serrano estaba muerto. Estaba muerto. Estaba muerto. Y claro, claro, y qué ocurre. Ahora, porque todos somos muy guapos, porque en Prime está de seguido y en YouTube está de seguido, pero es que hay que acordarse de que si fue a publicidad, como que poquísima veracuenza, ¿eh? ¡Qué veracuenza! ¡Moda mía! ¡Qué verdad, ¿eh? Pero es que yo pensaba que iba a ser el único que dijese que es un final de puta madre. Es de puta madre. Oye, podemos también recordar un poco cómo estaba acabando la trama. Vamos a ver, Currito estaba en un reformatorio que había atropellado a un señor. ¡Madre mía! Mal influenciado, ¿eh? Mal influenciado también. ¿Quién era el otro? Un primo, un amigo, un yo qué sé, un junkie. No recuerdo qué familiar era, pero era familiar. Un primo, un primo. Me parece que era el hijo de Lidia Vos. Sí, sí, sí. No recuerdo muy mal. Lo sé porque lo he mirado, no porque lo haya visto. Y llega a casa y es que Guille y Tete le han abandonado. Ya se queda solo. ¡Ah, perdóname! O sea, Diego está solo en su casa. ¿Ese abandono? Perdón, 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 perdón. Guiño a solo en casa. Uno y dos. ¡Qué crossovers, eh! ¡Qué crossovers! Esa referencia. Oye, ¿se podía haber evitado ese suicidio de Diego? Porque Guille y Tete escriben esa nota. Claro. La escriben, ¿vale? Nos vamos, estaremos bien. Era algo así, ¿no? Pero de pronto les llaman. Oye, que Curro no ha sido quien ha atropellado. Ha sido... O sea, que no ha sido Diego el que ha atropellado. Ha sido Curro. Y se van corriendo. Yo creo que no querían dejar realmente la nota, pero se van corriendo. No, no, no. Sin ninguna duda. Pero la nota era como la placa de buen gramaje. Era de buen gramaje. Entonces no había problema. No, pero la están escribiendo, reciben la llamada y se van corriendo. Entonces yo creo que no querían ya haberla dejado. Es un malentendido. Es un malentendido. Pero te das cuenta de que da igual porque es un sueño. Dentro de su sueño de ocho temporadas, un sueñito largo. Pasan cosas, ¿eh? Además era un sueño de una noche corta porque era la de su boda. Era especialmente corta para enseñar tanta cuenta, ¿no? Ya te digo. Oye, y además... Sí, sí, sí. Claro, porque... Voy a decir dos cosas muy rápidas. La primera. Siempre, obviamente, dices que el sueño de resines... Y nadie ha pensado... Porque yo siempre me lo he pensado. ¿De verdad es un sueño de resines? ¿Por qué nadie se planteó que eso es el cielo para... Ah. Para el personaje de Antonio Resines? Y él muere. Y el cielo es estar con su familia. Y hay personajes que morirán más adelante, que ya han muerto en la serie. Es una interpretación y una teoría. ¿Quién te dice que no es...? Porque, bueno, sí, se despierta, pero bueno, a lo mejor es el cielo. Es el cielo. Oye, pero... Es todo muy acolchadito. Y además hacía mucho que no lanzábamos ninguna teoría loca. Puede ser el cielo. O está en coma. Puede ser el cielo porque además la voz del narrador es su hijo. Currito. Porque en qué sueño la voz del narrador no es la tuya. O en qué sueño hay una voz de un narrador. Claro, eso es lo que le he queriado decir. Porque, obviamente, tal y como lo contabas, decías, obviamente, para quienes lo vivisteis debió ser una cosa muy especial y vosotros lo defendíais. Y la verdad es que, o sea, os doy la razón en lo que decís. Ahora, vamos a analizarlo un poco seriamente. No tiene ningún sentido que sea un sueño con todo lo que ha pasado durante 147 capítulos, por favor. No, no, no. Incluyendo voces en off de su hijo. Entonces, esto de un sueño de curro. Puede ser. Es un sueño. Es un sueño de la noche de boda de currito. Puede ser quizá un sueño de currito. Oye, no, pues, ahora que hablamos de sueño, os voy a poner un audio. Esta es la entrada de Jorge Jurado, currito, el último capítulo de la serie. Escuchamos. Cuando era pequeño y un monstruo peludo venía a visitarme por las noches, me metía en la cama con Guille, cerraba los ojos y al despertarme, el monstruo había desaparecido. Y eso me gustaría que pasara ahora. y descubrir que todo ha sido un sueño. Pero como dice Carmen, nunca hay que perder la esperanza, porque por muy oscuro que esté todo, siempre puede aparecer luz al final del túnel. ¿Cuántas metáforas hacían falta ahí para decir que lo que iba a pasar al final? Increíble constipado llevaba, ¿eh? La verdad. Ah, yo pensaba que te habías hecho mayor y que... No, es que acababas de atropellar a un transeúnte. Sin contexto he dicho uf, bentolina ese chico. Tiene asma, la verdad. Hay que ponerle una... No, 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 no lo hemos escuchado con esos oídos, pero ¿te das cuenta que estás ya diciendo lo que va a ocurrir? Sí, sí. Pero por parte a triple. Y de hecho, o sea, yo grabo ese off sabiendo el final. Por lo tanto, claro, sí, sí. Pero España no sabía nada, ¿eh? No, no, no. Obviamente a vosotros os lo adelanto, os hago un spoiler. Pero sobre lo que estabais diciendo es un poco al final como quieras tú interpretarlo. O sea, yo creo que un final de una serie en muchos casos, sobre todo en este... Bueno, en este no. Yo qué sé, por ejemplo, por poneros un ejemplo de la película de origen. Al final, pues Nolan, una de las cosas que decía era, a ver, el final no tiene por qué ser un final. El final puedes elegirlo tú. Y es un regalo que te hago yo como director. Cuando llega DiCaprio y gira, dice, yo te estoy regalando que tú elijas. ¿Está en los sueños o realmente está? Tomarlo un poco más así. ¿Qué regalo estás hablando si no se resuelve? En el sentido de, pues, lo que tú quieras pensar. Todo el mundo, toda España ha dicho que es un sueño. Siempre. Pero a mí me gusta ese... Pero lo ha elegido, lo ha elegido España. No lo dijimos nosotros de... Bueno, va, menuda resaca llevabas, digo, uf, vaya pedo anoche. Vaya boda, macho. Vaya ocho temporadas. Habría sido guay. Claro, claro. Y me preguntaba lo de origen porque en Los Serrano hay veces que en la serie y en los capítulos ves sueños y luego se despiertan los personajes. Ah, claro. Digo, referencias a origen. No, que ya era posterior. Bueno, también, también. Bueno, estaba su tiempo, ¿no? Oye, y antes de pasar a otra cosita porque veo que se me ha quedado descolgado, es que no hemos hablado de las expresiones que había en el programa de cosas que eran muy serranas y yo... Vamos a recordar un poquito de cosas, de diccionario serrano, ¿vale? Me gustan los apodos como la urraca, que es espectacular, o Fermín, que era un tío que se llamaba Fernando y que lo estuvieron llamando Fermín toda la temporada el psicólogo. Toda la serie, toda la serie. Toda la serie, toda la serie. Peluso, para decir que es homosexual, pues Peluso, eso es el que es Bonilla. Peluso. Eso o que comías pescado, ¿no? Algo así. Yo soy de carne, yo soy de comer carne. Claro, claro. El niño que come pescado, el niño, dice Diego. ¿Cómo me he pescado? ¿Qué dices? Oye, que un día Piti se queda nenuco. ¿Sabe? Eunuco es castrado, ¿no? Dicen, nenuco perdido. Seguimos. Yo tengo un quinto sentido para esto. Un sexto sentido. No, un quinto sentido para el tema. Luego, uno que me encanta a mí, pero es más personal porque yo como mucha gente no lo pillaba, era el trauma. Siempre alguien se traumatizaba con un trauma. Es, pues Currito, que se nos ha traumatizado con un trauma. Pero había que decir siempre, había que señalar siempre que era un trauma. De hecho, cortábamos si no decían bien. Había que decir... Si decías bien, mal. O sea, si lo decías bien, decían mal. Tienes que decirlo mal. Claro, claro, claro. Sin más dilatación, también tengo por aquí, tengo las evoluaciones, ¿no? Que le decía a Lucía. Drakin, ¿sabes lo que es Drakin, Jorge? Drakin. Diciendo que Draquin. Que el niño Drakin. Que preguntaba Currito, ¿Drakin? ¿Pero qué es Drakin? Pues los que se visten de tías, Currito. Sí, Drakin. Drakin. El mayormente. Hombre, ese es mítico. Y Fiti también, que se toma un año selvático. ¿Selvático? ¿Selvático? Porque se va a la selva. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sodoma y Gomera. Eso es un título de un capítulo. Es un título de un capítulo. Es un título de un capítulo. Sí, sí. Pero mi favorito, y es que esto, hostia, mi favorito, es cuando dicen, bueno, términos psicológicos, que estoy, en vez de decir somatizando, estoy sodomizando. Estoy sodomizando. Estoy sodomizando. Estoy sodomizando. Sí, sodomizando, sodomizando. Sí, sí, Lucía, sodomizando, sodomizando. Sodomizando. Por favor. No, no. Es que sí, son joyas, son joyas. Y en el último capítulo, ya en la cárcel, bueno, que lo ha atropellado, con alevosamiento. Con alevosamiento. Que no alevosía, con alevosamiento. Con alevosamiento. Es que de verdad. Es que son joyas, es que de verdad, es que es increíble, tío. Oye, Jorge, ¿qué significó para ti pertenecer a esto? Porque ahora estás en otra faceta, estás en otras cosas, pero esto, que has crecido con ello, ¿qué ha sido para ti esto? Bueno, una experiencia muy bonita. Bueno, yo creo que una de las experiencias de tu vida, ¿no? Que te marcan. Y al final, pues, bueno, la verdad es que lo llevo con mucha normalidad. No te voy a mentir. Yo creo que lo he tenido más fácil que ninguno. Porque al final, esa faceta como que cuando eres tan pequeñajo, la aceptas más fácil. Es más fácil naturalizarla. También mi personaje, el otro día lo estuve comentando en un directo, no era odiable. ¿Sabes? De decir, joder, es que, porque por ejemplo, en el caso de Joffrey en Juego de Tronos, era como... Un niño cabrón. Claro, hasta él lo dijo, que dijo que quería dejar la interpretación porque era infumable salir a la calle porque la gente se creía que era Joffrey. Y es como, perdona, no soy Joffrey, no voy matando a gente. No voy con una ballesta. O sea, ¿en qué mundo vives? La barrera de la ficción. En este caso es lo contrario porque era un chico adorable y todo el mundo le quería ir. Y lo he visto y dijo, joder, si es que mi hermano. Entonces yo creo que de alguna manera yo lo he tenido más fácil. He tenido, en vez de un camino lleno de piedras, pues yo lo he tenido bastante más sencillo. Y ya te digo, o sea, muy normal es algo obviamente que te marca. Lo que yo creo que nadie esperábamos en 2003, ¿no? Empezó. 2003, sí. Yo creo que nadie esperaba en 2003 convertirnos en la serie más vista de España. Eso no lo... Eso ni Daniel Ecija ni el señor Pina se lo... O sea, cuando salieron de periodistas y dijeron, vamos a hacer una serie que se llame Los Serrano. Que de hecho, al principio no sé ni siquiera si la querían llamar así. Porque vosotros no lo sabéis. Pero los principios de la serie fueron de repetir y repetir y repetir y repetir. Imagínate que en 2003, que insisto, es una época en la que pues todo lo hemos visto. Repetir escenas, yo es que me acuerdo perfectamente la escena en la que le cogemos los sujetadores y las bragas a las chicas en el capítulo 1. Uf, yo no sé cuántas veces hicimos esa escena porque en ninguna escena quedaba a gusto a lo que querían. Era como, es que es muy agresivo. Es que claro, mira, está Currito poniéndose literalmente las bragas, el tanga en la cabeza y jugando. Es muy agresivo, es un niño de 8 años, que tal. Pero eso lo pensaban cuando ya habías hecho la escena. Ellos hacían la escena, cogían su VHS o lo que fuera, lo metían y decían, es que es muy machista. Vamos a hacerlo. Lo hicimos 6, 7, yo no sé cuántas veces, hubo muchas separatas, pero hasta eso se fue rehaciendo. Entonces yo creo que nadie esperaba que tuviera ese éxito, pero vamos, yo creo que fue algo muy bonito. Pero se percibía la fama de la serie mientras la grababa y se percibía, llegaba al plató ese éxito. No, no, la realidad es que no. Con el tiempo y con nuevas temporadas. Me acuerdo del primer capítulo, perfectamente, salió Antena, llegamos a Estudios Picasso a eso de las 9 de la mañana y recuerdo que era como, bueno, ¿qué tal? Hasta las 11, 12 no tenemos audiencias y tal. Y nos dijeron, tranquilos, porque la primera audiencia va a ser muy alta. La primera siempre es alta, no os flipéis. Nos dijeron eso, no os flipéis, no saquéis pecho. La segunda os va a dar una hostia en la cara. Siempre es así. Vale, vale, bueno, tal. Segundo, tuvimos, no sé, un 27, un 28, que a día de hoy es todavía, yo creo que está por encima de la media de hoy en día. Obviamente, había menos canales y menos plataformas, pero en el segundo fuimos y nos pegamos una hostia bastante, bueno, un 20, un 21, o sea, fue como bajar en 7 puntos de SAR es una barbaridad. Claro. Y nos dijeron, ¿veis? ¿Veis? Os aconsejamos que no os fliparéis. Y luego ya a partir de ahí no paró de subir. No, para ser historia de la televisión no podría ser de otra manera. Y ya no solo tampoco por historia de la televisión sino porque sí que es verdad que los minutos de oro eran una salvajada. Decíamos minutos de oro de, yo qué sé, sé que eran muchísimos millones de personas. Me parece que teníamos un minuto de oro de un 60%, que eso era como una ida de olla y nos dijeron, bueno, esto ya es absurdo, absurdamente. Pero hasta la segunda temporada, la primera ya sospechábamos, pero hasta la segunda temporada, lo bueno que, yo creo que una de las cosas buenas que tuvimos es que como la gente nos apoyó tanto desde el principio, dejamos de mirar las audiencias. Y yo creo que eso fue una de las mejores cosas, el saber que la gente nos respaldaba, que daba igual lo que hicieras. Llegó un punto en la segunda temporada y tal, en la que ya no se preguntaban las audiencias. Ya entrabas y ya te daba igual. Y eso puede parecer en plan, joder, qué flipado. Todo lo contrario, te da una libertad de decir, ahora podemos crear y hacer lo que queramos porque a la gente le mola el rollo, sabe que esto le gusta y tal, y está en la línea a seguir con ella. Y funcionó. Qué maravilla y qué buen ambiente para poder hacer un producto de semejante envergadura. Espectacular. Sin duda. Sí, sí, Miguel. Por el chat te están pidiendo una cosa mucho. ¿Qué? Por cierto, por el chat he visto que está mi moderadora Claudia, un abrazo, Claudia. Hombre, por el chat te están pidiendo una cosa mucho, pero que creo que todavía no puedo decir. Anda. Vaya, me han hecho spoiler porque yo lo he leído. Sí, a ver, igual es un favor personal que yo quería pedir desde el principio. Venga, pues entonces si me lo estás pidiendo. Te lo estoy pidiendo. A ti, Jorge, no te importaría, es un favor, ya digo, personal. Ya he leído el chat así que ya sé lo que vas a sacar. ¿Ah, si lo has leído? Sí, obvio. Vale. ¿Te importaría firmarme? Ay, Dios mío. Casi no está usada, ¿vale? Pero te puedo la base o...? Yo diría que en la base entra muy bien. en el palo, en el palo, en el palo. En el palo, en el palo. Oye, qué higiénico y qué bien, ¿eh? Sí, porque además es la de casa, ¿no? Sí, es la de casa y que digo, es solamente personal. Vete contándonos, Jorge, esas escobillas que se usaban no parecían limpias, Yo romperé una lanza a favor mía y es que yo fui de los que menos cató la escobilla. Yo era buena gente, la verdad. O sea que... Oye, eso lo podía ocurrir en Territorio y Barba al Jorge Jurado firmando una escobilla de Bader. Una escobilla. Bueno, esto entra a formar parte del atrezo del plató, pero... Al lado de la placa, al lado de la placa. Al lado de la escobilla. No, no, quita la placa. ¿Qué placa? ¿Qué dices? Oye, estáis enfermos de la cabeza. Bueno, pero es que había que... Esto me estás diciendo que lo han pedido desde el chat. Bueno, han empezado a decir en un momento en el chat vamos a empezar a decir Maravilloso. Si quieres... ¿Os parece bien? Está bien. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, esto es increíble. A ver, saca la escobilla así para que se vea que es una escobilla. Para que se vea que es un paro. de verdad. No, no es una zampomba. La dejamos aquí al ladito. No, mira. Ahí en medio vuestro. Aquí tapándome. Claro. No, no, no. Ponte que te tape a ti. Tapando a Miguel. Que te tape a ti la escobilla. Tapando a Miguel. Déjame de escobilla. Ponte que te tape a ti, Miguel. Qué cosa más fea y qué mala inauguración me estáis dando a un momento muy especial del programa que tiene que ser así muy picadito, muy fresquito porque ha llegado la hora, queridos amigos. ¿Sabéis de qué? ¿Sabéis de qué? ¡Del concurso Rivaiva! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Concurso Rivaiva! ¿Os creíais que os ibais a librar? Tiene que ser muy fresquito, muy picadito, muy picadito, muy picadito. Madre mía. Muy picadito porque son preguntas muy rápidas. Son preguntas muy rápidas para recordar algunos nombres y algunas cuestiones de la trama. ¿Qué os parece? No, 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 porque es todo una excusa para recordar, no os asustéis. Vale. Todo muy sencillito, hemos hecho cosas más difíciles. La primera pregunta, Fer, ¿cómo se llama el barrio donde viven los serranos? Santa Justa. Muy bien, Jorge, ¿con qué intimidaba Diego a sus hijos cuando se portaban mal? Con una escobilla. Anda, qué bien que lo sepas. ¿Cuál es el verdadero nombre de Fiti, Miguel? ¡Uy! Fructuoso. Fructuoso. Martínez, ¿no? Martínez, qué tío mal listo. Fructuoso. Guillermo Martínez, en teoría, en teoría. Pal dato. Fer, ¿cómo se apellidan Eva y Teté? Capdevila. Capdevila, muy bien. Estáis intratables, qué despídico. ¿Por qué equipo estuvo a punto de fichar Raúl, el hijo de Fiti? Por el Real Madrid. Muy bien, categorías inferiores. Inferiores. Aunque él era del Atleti. Aunque él era del Atleti. Miguel, ¿cómo se llamaba el colegio? ¡Ay! ¡Ay! Concurso arriba, iban, no acepten imitaciones. ¡Qué mal, qué mal! Es rebote para Fer. Menos mal que no era rebote. ¡No lo sabe Fer! ¡Hay rebote para Jorge Acurado! ¡Nada, rebota, rebota! ¡No, tienes el comodín del público! Alguien se atreve a gritar cómo se llama el colegio de los Serrano. Siento muchísima vergüenza ahora mismo, ¿eh? El colegio de los Serrano. Bueno, pues queda el puto. ¿Vacanteis? El colegio Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. ¡Garcilaso de la Vega! Vale, turno de Fernando. ¿Qué vehículo conducían Curro y el otro cuando atropellan a un peatón? ¿Qué vehículo conducían? Era la furgoneta a lo mejor de Santi. La furgoneta de los Serrano. ¿La furgoneta de los Serrano? ¿La jamoneta? La jamoneta. Es la jamoneta, correcto. Siguiente pregunta para Curro. Digo Curro, sí, Jorge. ¿Cómo se llama la mejor amiga de Tete? Yoli. Muy bien, que bien, ¿eh, Miguel? Yo iba a decir Sara Brasal. Tú has tirado por mi personaje y yo he tirado por la... Habría valido, ¿eh? Habría valido. Bueno, no hubiera valido. Miguel, según Diego, el psicólogo del colegio se llama Fermín. ¿Cómo se llamaba realmente el psicólogo del colegio? Ay, como dicen otra vez, y además lo hemos dicho antes. Hemos dicho Fermín, pero no hemos dicho su nombre. ¿Cómo se llamaba? Fernando, no lo hemos dicho. Ay, qué bien. O sea, es mi puto nombre. Sí, se llama Fernando. Es más ofensivo, ¿no? Claro, Diego no tiene más pistas, chico. No, no es ofensivo. ¿Qué papel interpreta Raquel del Rosario en Los Serrano? Vale, claro, es que el nombre, ¿no? Estamos hablando... ¿Qué papel interpreta? ¿Qué hace? Es un estudiante, ¿de qué hace? Sí, todos somos estudiantes. No, eso no. Es un estudiante que se parece mucho a Eva, entonces es un nuevo amor de Marcos y ella se llama... No lo sé. No lo sé. ¿Tú lo sabes, Jorge? ¿Laura? Es incorrecto, Miguel. ¿De qué hace? Raquel. ¿Y de qué hace? Bueno, pues eso, un nuevo... Sí, es un amor de Fran. Un posible nuevo ligue de Marcos, de Fran Peret. Vale, es correcto. Hace de Raquel, precisamente. Bueno, hace de Rachel, pero de Rachel. Raquel, Raquel. Y hace de vocalista del sueño de Morfeo. Ah, vale, sí, claro. Exactamente. Está muy bien. Vale, perfecto. Es turno de Jorge, ¿verdad? Es difícil ese punto, eh. Cuidado, cuidado. ¿Cómo se llama el ex marido de Lucía? Cuidado, cuidado. Cara de no saber, eh. ¿Cómo se llama el ex marido de Lucía? Legalmente Diego, porque ella muere, entonces queda bien. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo se lo quiere llevar a su terreno? Seguramente sí, Diego. No, yo hablo... Es incorrecto. Obviamente, sé por dónde vas, pero... Es incorrecto. No, no me acuerdo. Yo, por supuesto que sí, Sergi. Se llama Sergi. Se llamaba Sergi. Se llama Sergi, eres un psicópata. Turno, turno, turno de Miguel. ¿Cómo se llama el personaje de Elsa Pataki en la serie? No me acuerdo. No lo sabes, no lo sabes. Está un buen rato dando por culo, eh. Lo sé, lo sé. Vale, 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 perdona. Rebote. Y se veía que se llama igual que Rachel, Raquel. Se llama Raquel, efectivamente. Se llama Raquel. Se llama Raquel ese. Vale, y una rondita muy rápida del que más se acerque al número exacto sin pasarse. Y si os pasáis todos, gana el que más se haya quedado cerca. Empezamos con Fer. A ver, ¿en qué episodio muere Lucía? Pues mira, en el 147. 147. Jorge. 49. 49. En el número 80. 80. Gana Miguel porque es en el número 107. Puntito para Miguel. Al palo. Tur, empezamos con Jorge. Por favor, adelante. ¿Cuánto dinero le toca a Fiti en el cupón de la once o que es una lotería? En esa época debería haber millones. Son euros. De euros. No son pesetas. Es el cupón de la once, ¿eh? No te vuelvas loco. Es un cupón de la once. Pues dos millones de euros. Dos millones de euros. Te has vuelto loco. Miguel. Oye. De las pistas a este señor. Miguel. ¿Cuánto dinero le toca a Fructuoso? Un millón. Un millón de euros. ¿Qué le toca a un millón? Un millón de euros. Si no tenéis... 999. Dame un número diferente. 999. Mil. Pues qué punto más inmerecido porque le tocan 35.000 euros. O sea que te quedas cerca pasándote 940.000 euros pero te quedas el más cercano. Qué maravilla. Un cupón de la once que te da para medio coche. De hecho, no, no. A día de hoy con la infracción que hay. Que son casi 6 millones de pesetas. Ojo, ojo. Hay mucho dilema en qué le puede tocar. Si puede comprarse un coche. Si puede ayudar a tal. Acordaros de que es un cupón que le regala Santi. Que siempre está... Pero no se lo regala con mucha gana. No, al que no se ve. Se queda con cara de bubu. Raquísima. Y última pregunta para Miguel. Si no hay desempate que no sé cómo están las puntuaciones. ¿Qué más se acerca el número? ¿En qué número de la calle Ronda de Santa Justa viven los serranos? Ostras, ni idea. En el número 5. En el número 5 de la calle de Ronda de Santa Justa. Fer, ¿número? 12. Número 12, Jorge. En el 7. ¿En el 7? ¿Qué piensas más? O sea, habéis dicho 5, 7 y 12. Tirando abajo. Y si os digo que es el 133, pues... Oye, pues además os digo un dato curioso porque Ronda de Santa Justa 133 es en la serie pero eso es una calle de verdad en Madrid que se llama Rivera del Manzanares. No la Ronda de Santa Justa en Rivera del Manzanares. Número 133. Mismo número que es en la realidad. Es el mismo número. Que por favor no tienen nada que ver con los serranos. No molesten a la persona que vive ahí. Por favor. Y yo me he ido esta mañana con Street View y es así. Me mandáis muchas fotos de he venido a Madrid y me he echado una foto en la casa donde grabáis. Chicos, no hemos grabado ahí nunca. Era un plató. No molestéis a la gente que no tiene nada que ver con esto. Por favor. Llamar al telefonillo. Oye, está Elvira ahí. Está Elvira, la fantasma. Está feo. ¿Puede ir sin salir? Disculpe, sálgase de aquí. Sálgase. Llámalo a la policía. Puntaciones, Miguel, por favor, adelante. Pues, curiosamente, en tercer lugar tenemos a Jorge. Madre, qué vergüenza. Aciertos. Representando. Representando a los serranos. Grande. Elenco protagonista. Grande, chicos. Increíble. En segundo lugar, me quedo yo con cuatro aciertos. Que bueno, no está mal, no está mal, pero es que Fer ha ganado porque ha conseguido seis. El psicópata. Un aplauso para Fer por ganar psicopatía. Está loco, amigos. Está loco. Está loco. Está loco, amigos. Está totalmente ido. ¿Hace cuántos años de esta serie? Está totalmente loco. Pues mira, que termina en 2008 y estamos hablando en 2022 de ella. Es que hay que tener poquísima vergüenza, ¿eh? Ya te digo. Uf, estoy exhausto, de verdad. Jorge, ¿tú has disfrutado de esta psicopatía, de verdad? Yo me lo he pasado muy bien. Yo me gustaría, ¿puedo hacer un breve inciso antes de que finiquitemos? Me gustaría contar un dato de Territorio Revival, una cosa importante, algo que no ha visto el espectador. Ya sabéis que yo, desde mi punto de vista, os he contado cosas de detrás de las cámaras. Uy, la que nos estás dando, ¿eh? Chicos, el grifo del baño de Territorio Revival es el grifo más extraño con el que me he cruzado. O sea, nunca había visto un grifo que es un joystick hacia abajo que echa agua, pero no echa un chorro de agua. O sea, te salpica. Echa una cascada, una cascada. Disperso, disperso. Os diría que increíble. Oye, pues qué bonito que lo reseñes porque... Pero tiene razón. Es una cosa que... Vosotros me habéis puesto una escobilla, yo hablo de vuestro grifo. Me parece justo, me parece justo. Tiene razón, lo sé por mucha experiencia porque mi madre reformó el baño y puso ese mismo grifo y cuando lo vi dije yo, pero es algo que te marca. Porque es algo que te marca. O sea, una vez que ya lo viste, yo ahora quiero ese grifo en mi casa. Claro, sí, sí. Oye, la que estáis dando de verdad, por favor. Ha sido maravilloso recordar a los Serrano, pero claro, es que hay que agradecer enormemente que nos haya acompañado Jorge Jurado, pero espérate, espérate, que no se va de manos vacías porque la empresa colaboradora de Territorio Reval, Pisería Carlos, le regala, porque está así de guapo, una pizza para cuando él quiera. Vamos a despedir a Jorge Jurado con un aplauso gigante de nuestro público. Que ha venido hoy a vernos, por favor. Jorge Jurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos, genera contenido en redes sociales, Jorge Jurado 93, Twitch, increíble, aplauso más largo de la historia de Territorio Reval. Estoy en directo todos los días a partir de las 4, así que el que quiera venir a echarse unas risas y a pasarlo bien, ahí andamos. Qué maravilla y qué gusto que nos hayáis acompañado. Miguel, muchas gracias. Pues yo creo que has quedado un programa redondo. Hay un problema ahora, que es que la gente por el chat dice que quiere ver ese grifo. Pero quitando eso... Que no se preocupe que en mi Instagram echaré una foto y lo subiré ahora. Sí, señor. No me preocupen. Estad tranquilos en Instagram, yo ahora he hecho una foto y luego, posiblemente el lunes en mi directo enseñaré el grifo y diré, increíble. Grifo, escobilla, madre mía, por eso dice que he patrocinado por Roca. Sí, la verdad que sí. No es Roca el grifo, créeme. Roca dijo, no, no, algo normalito. Por favor, algo más. Pero, ¿qué locura es esta? Por favor, Miguel, que muchas gracias por beber de esas escobillas. Gracias, tío. Gracias, tío. Está muy bien que fuera mi taza la de hoy, ¿sabes? ¿Puedo quedarme esto como taza? También me gustaría mucho, Hostias, no sé cómo decirlo, ¿eh? Vale. No, no uses eso, porfa. Ay, de verdad. Se nota que veías aquí no hay quien viva. Ese es el nivel, ese es el nivel. Uf, aquí no hay quien viva, ¿eh? Otra serie de España. Otro melón a abrir en otro día. Oye, Fer, gracias, ¿eh? Muchas gracias. No sé en qué lugar me deja esto porque creo que queda de psicópata. Malo, fatal, fatal. Pero mira, yo os he despedido ya. ¿Podemos irnos ya? Sí. Mira, vamos a generar un momento mágico. Hostias, a ver. No lo sabéis vosotros, pero Jorge está compinchado y el público también. Bueno, el público no sabe lo que va a pasar ahora. Vamos a despedir el programa de una forma como nunca hemos hecho en Territorio Revival. Miguel, José Miguel, José Miguel te va a dar una herramienta. No. Te va a dar una herramienta, José Miguel. No. Vamos a generar entre todos un momento mágico en Territorio Revival. ¿Lo paso para allá? Sí, si eres tan amable. Esto es para la gente del podcast, que hay gente que no está viendo. Claro, gente de podcast, bienvenidos. ¿Qué es esto? Estamos terminando, pero bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a generar, vamos a grabar en nuestro más profundo ser un momento mágico y quiero cantar entre todos una música de secta. No, no, la intro. Venga, que os la sabéis. Va, os la sabéis. Pero en serbio. ¿Te imaginas que se arranca con el turco? Increíble. La gente del público se atreverá a cantar la intro de los serranos. Deberían. Pero, ¿estáis preparados para lo que puede ser esto? Claro que sí. ¿Sabéis que está Jorge Jurado en este plato ahora mismo? No me da ningún miedo. La gente se acuerda de la canción como si fuera ayer. Sí, sí, ya te digo yo que sí. Ya te lo digo yo, vamos. ¿Te la cantan por la calle, Jorge? Sí, no por la calle, pero yo he estado en una entrega de premios y he terminado la entrega de premios y he coincidido con Víctor Elías, que es el que hacía de Guille. Y a Víctor le dijeron no sé de dónde, la verdad, porque estábamos en medio de la calle en Ávila y de repente apareció alguien con una guitarra y le dijo ¡Víctor! Y dijo Víctor, bueno, los que no lo sepáis, Víctor ahora está de director musical, en fin, es una persona que sabe mucho y se puso a tocar obviamente y dijo Jorge, contigo no lo he hecho nunca y yo, bueno, venga, pues si no hay más remedio que sufra esta gente, pues vamos a cantarla. Una cosita, le vamos a preguntar a Jorge una cosita antes. Igual Jorge puede decirnos si creen que se merecen que ahora al final del programa sorteemos entre todos. Qué bonito, Miguel, que presentes este programa y que estés tú aquí porque efectivamente... Creo que no solo eso, creo que os merecéis más, la verdad. Bueno, 80 pizzas, claro. Una pizza para cada uno. Es increíble. Cuatro pizzas se van a sortear ahora mismo después del programa. Cuatro pizzas, ya veréis. Esto no es fácil, no es fácil hacer este programa, no es fácil grabar momentos en el inconsciente colectivo, así que nos vamos a ir cantando, terminamos la canción y se acaba el programa. Me parece mejor forma de recordar Territorio Revival y Los Serrano con nuestro querido Jorge Curado. ¿Estáis listos? Precioso. En un andén de la estación bajo un sol abrazador tu acabas de otras castellas del cielo de Nueva York de mente ronda abre el mar y tu envía una postal yo ya sabía que aquel día era el final ahora tengo mucho más rojo negro para en par por fin la suerte trae una sin un cristal para ir a y una pared para jugar siete caras sonriendo en una foto de carne mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad uno más uno son siete ¿quién me lo iba a decir? que era tan fácil ser feliz hasta aquí Territorio Rivaiva hasta la semana que viene has escuchado Territorio Rivaiva y recuerda recuerda gracias